La ciudad de México La ciudad de México Estos son residencias Tenían un sistema de construcción de techos que se llaman morillos Es lo que si fueran los troncos de los árboles Quitaban las ramas y los acostaban Después sobre de ello ponían varas y el estocado encima Para que no cayera el agua dentro de las casas Esta parte, todo esto, se le ven piedritas alrededor con el concreto Porque esto ya es cemento Es reconstrucción Ah, ok, por eso le han puesto las piedritas Así es, todo esto es original Pero ahí se ve este mal construcción La mayoría de las paredes tenían tipo flagelaciones Así como En las paredes de decorado Y podemos ver con este ejemplo El estocado, el gafón del estuco Con las paredes Aquí con algunos agujeros Tal vez para poner unos anafres o algo Para poder dar luz Y hay pasillos Claro Para poder distribuirse y entrar a las habitaciones Sí Podemos ver el agua de suelo En el cual cuando se recolectaba el agua Aquí podemos ver Ah, y que baja el agua La caía el agua como plaja Y era como un canal Este estilo de construcción es muy común aquí Se le llama talud y tablet Talud es la parte inclinada Y tablero El sistema de construcción Se hace una pirámide pequeña Años después ponen piedras alrededor Y construyen otra encima Así van creciendo todas las pirámides La pirámide del sol, por ejemplo Tiene nueve construcciones Ahora Se empezó haciendo algo así Después empezó poco a poco a crecer Son patios Donde se puede hacer la gran economía La economía Aquí era el maíz La organización política Y la religiosa Todos tenían una escalinata central Con alfardas arrobladas Y sus representaciones en esculta de deidades En la parte de arriba Tenían los templos Donde subían los sacerdotes Y hacían los ceremonios Y los ceremonios Al pueblo que estaba aquí Esta es una plaza muy pequeña El trabajo en la piedra Las ornamentaciones Las vasijas de obsidiana Todo trabajo pulido Como lo que he visto por allá Así empieza esta gran época Es la economía La economía En la ornamentación De las piedras Sí Así a ¡Gracias! Esta es una plaza abierta, un plato común, una plaza narina, en la cual podemos ver la simetría perfecta que existe en ambos lados. Siempre hay un basamento exactamente igual a donde hay frente al otro. Ese basamento que está en el medio es un basamento posterior, que seguramente alguna civilización que vino a abastarse aquí un tiempo después de la realidad de Teotihuacán. Construyó ahí. ¿Por qué tiene todo? No existe. Si pudimos darnos cuenta, hay un basamento central, pequeño, dirigido a los cuatro puntos cardinales, como una plaza, tal vez una base para danzas o algún ceremonio. Si, gente, ¿cómo andamos? Estamos en México, en la Ciudad de México, y vamos a subir a las pirámides de la Luna. Estamos en las pirámides de Teotihuacán, y esta es la pirámide de la Luna. Ahí al fondo, la que estoy enfocando ahí, es la pirámide del Sol, que es más alta. Estas pirámides a los costados, son un reflejo exacto. El lado izquierdo y el lado derecho. Para que vean la cantidad de turistas que hay aquí. Hoy 23 de enero de 2009, son las 3 de la tarde, hora México DF, que es una hora menos de Lima, Perú. Vamos a ver las escaleras, vamos a subir hasta ahí, y luego vamos a ir para subir a la pirámide del Sol. Vamos a ir a la Luna, y estoy viendo como están bajando, pero bueno, subiendo con dificultad. Ahí arriba, a ver, vamos a subir hasta allá. Están subiendo, ¿listas? Vamos a subir nosotros. Si acaso, para la izquierda, bueno, la izquierda para mí, para grabar la baranda. Como dicen acá, no manches. Las escaleras son bien chiquitas. Ahí retomo hasta arriba. Bueno, aquí a la primera de la Luna no se puede subir hasta la punta, pero sí, cansado altísimo de subir. Esto es la vista desde la pirámide de la Luna. Estamos en la ciudad de Teotihuacán. Bueno, las pirámides de Teotihuacán. No hay una idea de las escaleras que puedo subir. Como dicen, ahora ya subimos y ahora, a bajar. Acá no hay ascensor. Qué miedo. Ay, no, no. Estas suben cansadísimos, no sé cuántas escaleras, pero sí. Están cansados increíblemente, estoy subiendo como en dos tiempos. Hay falta de más turistas acá. Esta es la avenida que le dicen, la avenida de los muertos. Palabra de Hierro del Norte. Derecho a Sur. Nada, está muy bonita la vista, pero a ver cómo le hago para bajar y nos vamos a guiar a la pirámide del sol.